El reality de competencias regresa a la pantalla de televisión a 10 años de su estreno. Este lunes 21 de febrero a las 7 de la noche se transmitirá una nueva edición del programa En América Televisión. A diferencia de años anteriores, esta vez el inicio no se realizará en Pachacamac, sino en un sitio estratégico de la ciudad que aún se desconoce. La producción de este formato dio algunos adelantos que dejan ver que se levantará un imponente escenario. Con respecto a los posibles ingresos, Peter Fajardo, productor de Estos Guerra, no ha querido revelar mayores detalles. Sin embargo, algunos nombres empiezan a sonar más fuertes que nunca, como es el caso de Nathalie Bertis, Yasmín Pinedo, Gino Pesaresi, Cachaza y Zully Sainz. Además, se especula que podría ingresar Melisa Paredes, Antonia Aranda, Flavia Laos, Austin Palau, Luciana Fuster, Patricio Parodi y Rosángel Espinosa. Por otro lado, lo que sí es oficial es que en el debut de este espacio no estará presente Johanna Sanmiguel como conductora, hecho que ha despertado gran expectativa en los seguidores. Fajardo señaló, serán 20 cupos que tenemos para los competidores y la verdad es que siempre guardamos unos cupos hasta el último momento. Debo confesar que los que están primando para que sean convocados, los chicos, es lo que el público quiere verlos en los 10 años de Estos Guerra. La producción de Estos Guerra no define si para celebrar estos 10 años retomarán los enfrentamientos entre cobras y leones o si continuarán como guerreros y combatientes. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.